Renunció el fiscal del caso Álvaro Uribe. El nuevo fiscal tiene 90 días para definir si precluye o acuse al presidente Álvaro Uribe por el caso Falsos Testigos. La Fiscalía General de la Nación informó que renunció al fiscal del caso el expresidente Álvaro Uribe por el caso Falsos Testigos, argumentando problemas familiares. El organismo anunció que en su lugar asignó al fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia ante la vacancia en judicial presentada y con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se exige contra el señor expresidente Álvaro Uribe por el fraude procesal y soborno a testigos. Se ha asignado el caso al fiscal 12 delegado ante la Corte para lo pertinente, dice el comunicado de la Fiscalía. De acuerdo con lo conocido, el nuevo fiscal tiene 90 días para definir si precluye o acusa al expresidente Uribe. Esto significa que el proceso se adelantaría en la próxima administración de la Fiscalía cuando salga Francisco Barbosa del ente acusador. Hay que recordar además que el delito de fraude procesal precluiría en agosto de 2024.